ahí vino la vez que bueno claramente me hice la copia de la llave yo sola pero para mí me piensas qué desubicada hermosa para mí hola yo soy Valen yo soy Sofi hoy tenemos el video más pedido últimamente que es la parte 7 de nuestra historia que habíamos dejado colgada ya hace un largo tiempo si no viste la parte 1, la 6 te dejamos acá, acá al costadito podés ir a ver toda la saga de cómo nos conocimos nosotras dos pero antes suscríbete al canal porque estamos en una carrera por llegar es muy simple, llegamos a 200k y hacemos una re fiesta que no te la podés perder si sos nuevo no sabés lo que te estás perdiendo y si ya tuviste una fiesta sabes de lo que te estamos hablando exacto así que suscríbete si llegamos a 200k antes del fin de año que es la nueva mesa si dale por favor me gustaría llegar a unos por lo menos 5000 likes me encantaría porque está buenísimo, ayuda un montón a que otras personas nos puedan encontrar en YouTube y podés hacerte miembra del canal te estamos mostrando acá abajo cómo hacerte miembra y ayuda muchísimo y estamos haciendo unas cositas con las miembras una cuestión, las personas que tienen iPhone no pueden ver cómo sumarse a la membresía, el botón azul que dice unirse así que tenés que ir a una laptop o en su caso si tenés una laptop, una computadora de escritorio o si tenés Android, genial pero no estás loca, está el botón, te juro que está bueno, entonces a ver, para refrescar un poquito mi amor porque yo sé que vos vas a necesitar una refrescadita porque ella es... Dori, me olvides de las cosas no te olvidás de las cosas, no tenés memoria cronológica para mí mi amor bueno, más o menos, a veces sí, pero a veces no a veces sí, a veces no en este caso te voy a recordar que lo último que habíamos contado es cuando yo finalmente conozco a mi suegra que fue muy tenso fue terrible, tensísimo pero bueno, te lo contamos como dijimos en aquel video en el último video y lo que vamos a contar ahora es lo que empieza a pasar luego de conocer a la suegra yo siento como que a vos te pasó a ver, contanos un poco a vos te pasó que después de que yo conocí a tu mamá las cosas para vos cambiaron un poco sí, porque qué sé yo quieras o no, uno siempre espera la aprobación de los padres pero yo no necesitaba su aprobación en realidad sí quería que te conozca porque una vez me dijo cuando me separé, mi pareja anterior me dijo ¿y por qué no te buscás estar con nombre? señora, usted no entendió nada no, no, no entonces necesitaba también como que tomá, te presento una mujer no me molestes más, señora no me molestes más sí, necesitaba también que te conozca y que vea lo dulce y linda y buena y hermosa que sos para que se enamorara como yo me enamoré quería compartir mi enamoramiento con mi madre además me encanta porque cuando la vio así dijo ay, pero qué mona le dijo señora, ¿qué le pasa? señora, ¿qué le pasa? un amor, mi suegra, y te amo te mando un beso enorme sí, y fue re lindo también porque fue el paso previo, no después, posterior paso posterior a irnos a vivir juntas no, 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 no ok, ven que la necesito no, no, pará esto corre el filo, yo te cuento vamos a llegar en esta historia a cómo nos fuimos a vivir juntas pero siento yo desde mi lado que las cosas cambiaron cuando para vos también cambiaron un poco cuando la conocí a tu mamá porque había sido muy dura para vos dame tu visión ya cómete la maldita naranja para mí desde mi lado había sido que a vos te cambió un montón porque vos habías sufrido muchísimo en tu última separación y era como que tu mamá sí, estaba muy a la defensiva con quien estuviera conmigo exacto es verdad entonces la realidad fue que si bien nosotros ya estábamos todo el tiempo juntas ella todavía no sabía cuánto tiempo pasábamos juntas pasábamos juntas todo el tiempo un poco en mi casa, un poco en su casa ahora les voy a contar un poco yo vivía en un departamento ay que me encantaba ese departamento que está hermoso hay un departamento increíble love shack love shack es un departamento increíble en colegiales en Buenos Aires en Capital Federal entonces ella venía mucho o sea en realidad estábamos mucho más en tu casa que era más grande sí y además tenía jardincito la piletita nos conocimos en verano entonces también estábamos más ahí porque había piscina piscina como lo quieras llamar y nos pasó mucho que empezamos a darnos cuenta que nos sentíamos a mí por lo menos yo voy a contar lo que me pasó a ver me sentía muy 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 era verano todo el tiempo como era como que yo te veía era verano y era verano todo el tiempo también donde yo vivía era muy lindo porque te daba la sesión de verano y también era verano en tu corazón pero no era por lugar era porque sinceramente a mí me pasaba como algo acá todo el tiempo muy fuerte cuando la miro sigue pasando exactamente lo mismo pero en ese momento yo me di cuenta que era como que había llegado a mi hogar lo dije varias veces pero lo voy a seguir repitiendo es como que para mí hoy fluye pero digo en ese momento para mí era muy sorprendente que fluyera tanto la convivencia el día a día nosotros somos unas personas más yo por lo menos cuento mi parte ahora vos contarás la tuya a mí me pasa mientras yo te escucho hablar eso también con quien me la pasaba muy bien la paso muy bien con ella necesito que esté cerca es como que cuando yo voy a hacer otra cosa me pasa como que digo vale no vino o ese día le estoy mandando un mensaje porque disfruto de tu compañía infinitamente o sea todo es más lindo con vos ay si yo siento igual siento igual bueno y en ese momento fue como que nos íbamos descubriendo nos íbamos conociendo yo por ejemplo como fuimos unificando por ejemplo si bien pasábamos mucho tiempo en mi casa y pasábamos mucho tiempo en el de ella bueno en la casa de ella en realidad yo por ejemplo me quedaba en su casa todo el día porque yo trabajaba siempre trabajé desde mi casa mi oficina yo siempre fue desde mi casa excepto cuando viajabas excepto cuando viajaba entonces que pasaba yo imagínense que estaba con ella todo el osea a la noche ella se iba a trabajar temprano a la mañana yo ya me quedaba en su casa con zorro y con puca se quedaban en la cama dormidos tapados hasta acá y yo tenía que ir a la oficina y yo me quedaba con la compu ahí es como que me sentía muy a gusto en su casa ella siempre me hizo sentir muy a gusto en su casa ahí vino la vez que bueno claramente me hice la copia de la llave yo sola hay una foto que me llega en un momento no sé si ya contamos esto bueno vamos a mostrarla pero si ahí tenés la cerradura con la cerrajería y me empecé a reír porque yo ya estaba pensando en darle la llave entonces me leí sola pero pará para mi defensa que desubicada hermosa para mi defensa me encanta igual y yo esa foto enseguida se la mandó Antoneila mi mejor amiga este porque se sacó la copia de la llave de mi casa pero paren para mi defensa les voy a explicar como era no hay defensa si hay una defensa que es yo porque acá me van a decir tóxica porque vos te hiciste la copia de la llave sin que te la dieron pero paren soy otra tóxica a mi me encantó me dio mucha ternura le dije wow que determinación esta mujer es determinante determinada determinada gracias le puedo contar algo muy importante fue como que yo me hice la copia de la llave porque era muy cómodo tenerlas simplemente por eso porque yo salía por ejemplo a no sé al río o lo que fuera sacaba a pasear al perro y tenía una sola copia que era la de ella que había dejado y yo tenía que después esperar sí o sí al departamento cuando ella volviera y capaz tenía cosas que hacer y no la podía esperar entonces eso eso pasaba por eso me hice la copia bueno que práctica esta chica fue práctica fue práctica pero si les voy a contar que ella tenía un baño abajo y un baño arriba y yo varias semanas adentradas la relación varias semanas adentradas la relación yo medio que fui tomando lentamente ese baño lentamente vos decís lentamente bueno digamos lentamente hoy estoy buena hoy te voy a decir lentamente qué mala que sos pero muy lentamente fui tomándose baño primero empecé a poner mis cremitas mis champusitos mis champusitos un poco de maquillaje porque tenía un poquito su una, dos, tres, cuatro canastas tenía un poquito no 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 para eso fue cuando fui a vivir pero primero yo tenía empecé a tener en un momento digo bueno empecé a dejar un poquito de cosas en la casa de ella tenía un poquito de cosas en mi casa y entonces era como que tenía un poquito y un poquito lentamente yo me moría de amor voy a confesar yo veía todas esas acciones y me derretía hasta que un día llevé mi pava eléctrica porque ella tenía una pava no, tampoco ella tenía una pava que era antigua y no calentaba el agua y yo nunca sabía cuando estaba caliente el agua para tomar mate o hacer un té entonces llevé mi pava eléctrica también pero fue como un pre... era como todo muy lentamente yo iba prestándole cositas o no iba dejando cositas en la casa me parece como migajitas de pan y yo iba atrás comiendo las migajitas de pan y un día le corté el pastito te acordás que divertido hay video de eso hay video bueno y entonces eso fue lo que empieza a pasar nosotros quiero decirles que yo no comía nada o sea yo comía muy mal yo la conocí y comía tofu al microondas literal tofu al microondas no comía nada y con ella fue como que empecé a disfrutar de la comida ella volvía a la noche y cocinábamos abrió un vinito abría un vinito abría un vinito elegía el menú de hoy iba a ser tanto y tanto entonces poníamos los delantales y cocinábamos y de repente ella me agarraba de atrás y la chapamos y íbamos hacíamos el cuchicuchi si esa mesa hablara esa mesa habla esa mesa habla esa mesa habla perdón amigues las amigas que estuvieron comiendo en esa mesa pero bueno se habla habla ay si era hermoso es hermoso lo seguimos haciendo pero en ese momento era la primera vez que pasaba para mí por lo menos yo no lo había vivido nunca una fluidez un amor una cosa siempre con Sofía desde el día uno nos llevamos muy bien en todo sentido es como que nosotros tenemos también estos rituales de las comidas del desayuno el desayuno era como lo más importante si y la cena también y bailamos si si pero el desayuno digo porque siempre siempre teníamos como que ritual rituales el desayuno tenía que estar y tenemos rituales al día de hoy que seguimos haciendo muchos tipo la cena el cocinar el desayuno el ver en el sillón algo si o así te molesto? no y un montón de cosas que hacemos juntas y disfrutamos y bueno entonces yo nunca había convivido con nadie pero Sofía si entonces ella se pasó los primeros meses de esto que en realidad les voy a decir la verdad yo terminé yéndome a vivir con ella en marzo para mí marzo? no febrero si para el primero de marzo fines de febrero fines de febrero yo me fui a vivir con ella pero antes de eso imaginate que nosotras nos conocimos en noviembre del 2015 en febrero estábamos viviendo juntas ya sé intensísimo pero les quiero contar algo muy importante sobre esto Sofía me decía a mí la convivencia ella como que estaba muy real la convivencia arruina relaciones eso le dije Sofía pensaba porque históricamente en su vida le habían inculcado eso en su cabeza y era como que yo siempre le decía desde mi perspectiva yo nunca viví con nadie no conviví con nadie y yo no estoy contaminada con ese pensamiento y yo quiero vivir con vos porque disfruto nuestra vida juntas porque disfruto todo lo que tenemos disfruto cómo fluimos disfruto el día a día disfruto el amor con el que nos tratamos disfruto la compañía que tenemos también disfruto mis momentos sola ella disfruto sus momentos sola encima en esa casa que era bastante más grande era como que cada una se daba su momento entonces era como que yo quería vivir con ella entonces lo que quiero decir con esto a vos que estás del otro lado que crees y me parece que vos también debes pensar lo mismo o no sino decirlo pero yo voy a decirte algo a mí no me inculcaron nada si uno escucha y mama lo que ve en su casa con respecto a las convivencias de las personas yo te puedo hablar desde mi experiencia de convivencia no han sido las mejores en el sentido que sí hay pequeñas rispideces pero lo que vos me enseñaste en todo esto es a aprender a que cuando uno tiene esas rispideces se puede hablar las podes siempre solucionar que lo único que importa en realidad es si amas a la persona eso es todo lo que importa para plantearte una continuidad de convivencia exacto y si queres compartir o sea a nosotros es como que eso lo aprendimos a hacer mucho y a intentar siempre todo el tiempo respetar los espacios de la otra y si no respetás el espacio de la otra hablarlo y comunicarse todo el tiempo bueno la realidad es que nos fuimos conociendo ella me enseñó a mí particularmente me enseñó a disfrutar de la vida a disfrutar de la comida de los pequeños momentos de los pequeños momentos que son lo único que te llevas en definitiva total un montón de cosas que yo antes no disfrutaba por ejemplo las dos salíamos ay, era pobrecita las dos salíamos por ejemplo al río de la mano tíos paseábamos a los perritos las pequeñas cosas mundanas de la vida exacto las cuales se dicen mundanas y que hoy en día las sigo disfrutando son las más importantes son las más importantes para mí que son las que no cambio por nada tal cual y te acordás que hubo un momento después que hubo un momento que entonces cuando todo esto hermoso que íbamos viendo iba desembarcando en una convivencia sí inminente una convivencia inminente hubo algo que hicimos que fue sentarnos a hacer los números para ver si valía la pena irse a vivir juntas sí no si valía la pena yo no quería no no si valía la pena pero sabes que hasta acá llegamos porque no vamos a pelear con el tema convivencia no porque después se me inundó el departamento sí se te inundó fue igual no dale en serio te lo digo ya ustedes saben déjenme en los comentarios las personas que saben en la historia me vas a dejar acá porque la otra parte es controversial no puede haber peleas varias cuántos tienen que llegar para la parte de ocho dije por lo menos cinco mil tiene que haber ok dale listo un poquito más también eso es lo peor me hace quedar mal a mí como si yo fuese la persona que no andó el departamento y no es así pero acá lo único que importa saben qué que la sigan en twitch en valentina ok valentina god ok por qué siempre me equivoco por qué no sé no me seguís valentina yo te sigo vos me seguís a mí jubilemer ok bueno síganos en twitch jubilemer acá y valentina god ok que hacemos el stream todo el tiempo así que ahí nos vamos a ver de todos modos no me de miedo ni lo puedo decir se acaba acá chau